Muy buenas a todos, otra vez hoy Clash of Clans Vamos a conectar un momento porque ahí veis que me queda una oro de escudo, así que vamos a atacar A ver... Vamos a empezar Vale, vale, vale A ver si encontramos alguno que tenga bastante dinero A poder ser sin águilas, porque mis tropas todavía no están, como veis, a tope como para enfrentarse al águila ese A la artillera, porque es mucha artillera Vale, vale, vale No Vamos a ver A ver, no estoy buscando tampoco a alguien que sea súper fácil, pero por lo menos dos estrellas quiero sacar Tengo que decir que tampoco soy muy bueno atacando Tengo días que ataco bien y días que ataco mal Así que vamos a ver, sigo buscando Esto lo hace todo el mundo Y yo no me gusta tampoco subir, como siempre, el vídeo directamente de las batallas que gano, solamente Estoy, se puede decir, grabando en directo Ataco, si me sale bien, bien, y si me sale mal, pues... A chuparla Vamos a ver Joder, que pasa, todo el mundo está tieso todo el mundo Joder Que quiero un poquito más, quiero que tenga más oro que... Que elixir Joder, pero por lo que veo está todo el mundo... Tieso Joder, pero tieso, tieso Bueno, 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 bueno Como veis, voy a atacar con... Un golem y diez... Y diez gigantes Mira, este tiene proteín y hijo de puta Que va, está muy demasiado Una cosa es, ¿sabes? Y otra cosa es... Si, que... Tampoco vamos... Vale, vamos a ver... Bueno, este está... Más o menos... El cabrón lo tiene... Bueno... No tiene que estar el ayuntamiento... Vale, ahí... Pero está... Solo tiene elixir, no... Vale, y este... Está bien, pero es que no voy a llegar allí Es que el águila me va a matar los gigantes... En cero coma, vaya... No me da tiempo ni llegar al ayuntamiento... Venga, vamos a meter la mano a este... Venga, vamos a meter la mano a este... No... No, no... Vale, vale, vale... Tiene el águila ahí... Tiene el águila ahí... Vale, un momento... Vale, un momento... ¡Hostia, me he equivocado! Vale, vamos a hacer todos los P.E.K.K.A. y ya, que vayan haciendo su trabajo. Esto lo podemos denominar ataque a buzón. Vale, los P.E.K.A. han entrado dentro. Vale, vale. Joder, la batería. Bueno. Necesitaba dos estrellas, creo, y... Por eso, más o menos, he cogido este. Vamos, 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 vamos. Bueno, es fácil, a ver, soy muy superior a E. Bueno, muy no, pero... Este lo tengo que mejorar. Creo que este era con el Exir, creo, el Centinela. Ahora lo miraré. Tampoco es muy fuerte, más o menos. A ver si va a echar día para romper una... Bueno, vamos a terminar, porque no va a conseguir más dinero. 200.000 más 178.000, creo que es buen peñiquillo. Más 300.000 de aquí, creo que... Vaya, está bastante bien. ¿Dónde está el Centinela? Mierda. Bueno. Bueno, vamos a crear tropas. Vaya, no, aquí no puedo. Vamos a hacer... Venga, vamos a hacerlo a la antigua usanza. No sé si otro P.K.A. o... Venga, sí, otro P.K.A. Y un Maguma. Vale, hechizo. Como siempre... Yo es que siempre ataco con esto y... Uno de cruación. Y no sé si... Vamos a echarle dos de este y uno de este. Aquí tengo más o menos los que yo siempre creo. Son siempre parecidos. Y bueno, a ver, con 1.900 no puedo mejorar una puta... Venga ya. 160.000. Ah, bueno, espérate, espérate, espérate. Vale, esto ya puedo. Este todavía no. Creo que voy a esperar para el cañón. Creo. Yo lo pongo negro. Como el tizón. Bueno, primer ataque, así que habéis visto. Ha sido el ataque a musón, como yo lo llamo. He sacado casi medio millón. Podéis haber sacado más, sí. Pero tampoco he tenido que pausar el vídeo porque estaba buscando a mucha gente, así que... Así que nada, espero que os haya gustado el ataque a buzón. Que lo voy a llamar así. Y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.